El fútbol, cinco para ciegos, es un deporte basado en las reglas del futsal y el fútbol de salón. Este es adaptado a personas con discapacidad visual. La selección de Cundinamarca de fútbol para ciegos fue fundada por Luis Antonio Castañeda. Él nos explica sus razones. La selección es categoría B1, donde cuatro de los jugadores son ciegos totales y el arquero es el único sin discapacidad. Él es el que guía a sus compañeros dentro de la cancha junto al entrenador. La comunicación del portero con sus jugadores es fundamental y también con el entrenador. En el lado opuesto, donde hay que marcar el gol, hay una persona que se ubica detrás del arco que se llama guía. Esta persona ayuda a controlar la parte ofensiva para poder así concretar un ataque. En la parte media la habla el entrenador y en la parte defensiva la habla del portero. Y así se genera la comunicación entre todo el equipo. El fútbol es una pasión para cada uno de los integrantes del equipo. Tanto que a pesar de haber sufrido accidentes que los dejaron ciegos, siguieron haciendo lo que más les gusta, jugar fútbol. No ver nunca les fue una dificultad, pero ¿qué capacidad se debe tener para practicar fútbol a ciegas? Tener un buen oído, tener ubicación y no tener miedo a estrellarse y a jugar naturalmente. El oído, porque si uno no oye se puede sellar con alguien, se puede pegar con algo. El arquero que es el que lo guía a uno, si uno no lo escucha se puede pegar contra alguien o caerse. Y mucho ejercicio físico, toca tener mucha fuerza, porque al momento de atacar las personas o no se lo llevan. Como no pueden ver, entonces pues es más complicado. A pesar de no ver los goles sean propios de los rivales, se imaginan segundo a segundo la jugada. Incluso les sucede a ambos a la hora de defender. Se basan mucho a sus memorias del pasado. Es algo, ¿cómo le diré?, emocionante. Se les sube una adrenalina, ¿no? Es escuchar el balón. Es algo indesprestible, ¿no? Es algo que no sé explicar porque me devuelve el tiempo cuando yo veía y jugaba también fútbol. Uno tiene que escuchar el balón cuando viene, también escuchar esa persona que viene, porque cuando se acercan a usted le dicen, voy. Entonces uno dice, ya sé que está ahí, ya sé quién es para acá. Entonces toca sacar ya la fuerza corporada, todo bien, el oído y atacar. Siempre atacar, pero uno siempre se tiene que llevar en la cabeza que le van a pegar. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué escuchan estas personas al jugar? Recomendamos utilizar audífonos y escuchar este pequeño fragmento. Cierre los ojos e intente sentir lo que ellos sienten. Juan Carlos Castañeda, entrenador del equipo, cuenta su experiencia al entrenar a estos deportistas. Además, explica si hay o no una diferencia respecto al fútbol tradicional. Ya llevo desde el año 2005 como entrenador del equipo y toda la vida he estado en el ámbito del deporte paralímpico en fútbol 5. Y no, ya de resto es normal, es un plan de entrenamiento similar al de cualquier equipo. Nosotros como equipo de alto rendimiento pues tenemos las mismas características de un deportista de élite. La selección recibe distinto apoyo económico de diversas organizaciones, tanto públicas como privadas. Dejemos que Luis Alejandro Castañeda nos cuente acerca de esto. Inicialmente, el apoyo es por uno de los integrantes del equipo, que es un apoyo constante durante todo el año. Además, contando el apoyo de Hora Deportes de Cundinamarca, nos permite poder participar en los diferentes torneos. También actualmente nos tenemos el patrocinio de la empresa Fabricamos su Sudadera, con la cual representamos el departamento, luciendo los logos de la empresa, de la gobernación, de los diferentes torneos que tenemos. La selección de Cundinamarca es la más laureada a nivel nacional. Tiene 15 títulos, entre los cuales se destaca el campeonato de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, el primer campeón de las Libertadores y distintos torneos nacionales. En su primer viaje a Europa a disputar el Mundial de Clubes, quedó subcampeón en la República Checa. Me ha demostrado que prácticamente no hay límites para nada. Es muy bacano, es que no encuentro la palabra. Prácticamente lo que he conseguido acá es demostrarme a mí mismo que si puedo seguir jugando fútbol, aunque no tenga los ojos, puedo seguir, que la discapacidad sea, no hay triste. Sí.